Y hoy vamos a hacer tipos de besos Que asco, tipos de besos Cállate Guillemé, que tú no tienes novia Eso nadie te quiere Nadie te quiere, tío, me cago en la leche Lo siento Guillemé, pero no te quiere ninguna mujer Pero a mí sí Y pues hoy vamos a hacer muchísimos tipos de besos Es que ya veo mi futuro, que es que me voy a quedar solo Y sin un euro y viviendo debajo de un puente Es que tío, no me puede salir todo tan mal Estoy súper harto, tío, de no encontrar a nadie que me dé besos Pero ya os digo yo que después de lo que me acaban de hacer Van a tener una venganza en este vídeo Así que quedaos hasta el final, porque hoy la voy a liar La dinámica de este vídeo va a ser la siguiente Tenemos un bol con un montonazo de papeles En los cuales están apuntados todos los tipos de besos Pillarte, ¿por qué tenemos que hacer un vídeo de tipos de besos? Y no me das besos reales en los vlogs Uy Lo único que os voy a decir es que os quedéis hasta el final del vídeo Porque sí que es verdad, Natalia tiene razón Yo la verdad es que soy bastante vergonzoso Y aquí hay un montonazo de tipos de besos que jamás hemos hecho en los vlogs Normalmente lo único que doy es darle besos en la frente, en la mejilla, en la boca Algo sencillo Pero esto va a ser un poquito más Incluso hay besos que yo ni sé hacerlos Eh, eh, que no te flipes, eh Que yo tampoco sé los besos que hay Que esto lo ha hecho la Maximum Production, eh Va a ser súper divertido, así que espero que le deis un plaza Y ya voy a elegir el primer número que va a ser Eh, mismamente Este Vamos a abrirlo y Beso friolero Uh, primer beso Ya empezamos por un beso que no he hecho en la vida Ah, ahorita el besucón, ahorita el besucón Qué vergüenza acabo de pasar, chaval Es una vergüenza gigante Pues váyatela, aún te quedan un montón de besos Miren, 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 miren Uaah Pues todo es decir, es decir, es decir Mmm, qué edad Me cago en la maldita leche Vamos, elige A ver Este de aquí A ver Eso Mañanero Por Dios Ay, cuánto sol Ay, pero no te fallas de aquí Porfa Es que quiero estar un poco más rato tumbado contigo A ver, tú me das un besito, mañanero Ay, por Dios Qué bonito es el amanecer de aquí Ay, de verdad Qué mal que lo estoy pasando en este vídeo, tío Es que estas situaciones no son reales No somos tan monos, de verdad No vamos a ir de aquí de Ay, mirad, qué monos que somos No somos así Nos despertaremos en plan rollo Algo en plan rollo Ay, Natalia, ¿cómo estás? Qué mal hueles Vamos a la ducha ¿Sabes? Algo así Pero bueno, en realidad le estoy empezando a pillar el truquillo al vídeo ¡Pum! Siguiente Chon, chon, chon A ver Beso esquimal Sí, me encanta O sea, más de una vez le he hecho en el... Lo odio Lo odio ¿Por qué? Lo odio Me cago en la maldita leche Beso esquimal es básicamente con esto Con la nariz Me cago en la nariz Espero que todo el mundo se suscriba al canal Por lo mal que lo estoy pasando en este vídeo Tío, hermano, estás quedando de un calzonazo No me digas nada, Guillemé Que ya sé que estoy pasando demasiada vergüenza en este vídeo Calzonazos 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 Pero tanta vergüenza tienes de darme un beso a mí No, no es el hecho de dar un beso Es que Natalia me ha literalmente obligado a hacer este vídeo Por lo cual lo único que os voy a ver es que os suscribáis absolutamente todo el mundo Y me pongáis unas ideas en los comentarios Para devolverle este pedazo de reto a Natalia En plan Tipos de gente que caga ¡Qué buena! Tipos de gente que se tira a la piscina en plancha No ha hecho gracia, Natalia ¡Cállate! Ahora Guillemé le va a tocar elegir otro tipo de beso Y ahora lo vais a hacer vosotros dos Nosotros dos Yo no me pienso besar con Guillemé Y yo tampoco No, 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 no Sí La mano mágica va a sacar el peor beso de todos Que está aquí ¿Lo quieres saber cuál es? ¿Lo quieres saber? Tengo mucho miedo de que lo vea Natalia antes que nosotros Vale, voy a decir en 3, 2, 1 Pero antes sí es que suscribirte al maldito canal y reventar el botón de like Y ahora sí que sí 3, 2, 1 No, 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 no He visto algo muy raro ¿Qué pones? Miau, se pone interesante ¿Cómo y qué miau? Beso robado ¿Cómo? ¿Qué beso? ¿Pero qué caca de reto son estos? Pues te va a robar un beso a hacer Vale, chavales, creo que se nos está yendo de la mano ¿Qué haces que lleve? Eh, te ha gustado, eh ¿Pero qué me va a gustar que lleve? ¿Pero qué dices? ¿Cómo me va a gustar? ¿Por qué me robas un maldito beso? Bueno, pues porque ya que no tengo suerte con las chicas Tendría que probar con los chicos ¡Me cago en la leche que me da un beso a los labios! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! ¡Qué pasión había ahí! ¡Ay, cuánto beso! Sinceramente, prefería estamparme estas dos malditas manzanas en la cabeza Antes que Guillemé me robase un beso A ver, pues yo sinceramente tenía más ganas de reventarme esta naranja ¡Uy, guillemé, guillemé! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué he hecho? Así que vamos a elegir el siguiente Cada vez están quedando menos y menos y menos y menos papeles ¡Zum! ¡No! ¡No! Beso de... ¡Película! ¡Escena 1, claqueta 1! Nena, ¿sabes? Yo nunca te pondría los cuernos ¡Para! Me los has puesto y no te voy a perdonar nunca ¡Jamás te he puesto los cuernos! ¡Mi mente ni imaginaría ese gran pecado! Y por eso estoy aquí Para regalarte estas preciosas flores Para tu reconciliación ¡Qué bonitas flores! ¡Huelen a plástico bueno! ¿Podemos darnos un beso? ¡Sí! Para oficializar nuestro perdón ¡Sí! ¿Podemos darnos un beso para oficializar nuestro perdón? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo actores! ¡La mejor película del mundo! ¡Por supuesto! ¡Arta DiCaprio! ¡Y Megan Fox! ¡Es que la mejor película! ¡Es que soy el mejor! Oye chicos Y una cosita Para hacer este vídeo diferente ¿Por qué no os besáis vosotros? ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Vale Vamos a ver que besos sale Para que lleve y Natalia Otra cosa es que se besen Porque a lo mejor que lleve ¡Pum! 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 Yo creo que lo que debería hacer Es irme y bañarme en la piscina Vamos a ver cuál sale simplemente Por curiosidad Y para mis queridísimos amigos ¡Este! Con un solo labio Bueno Vale Vale Se acepta En plan rollo Lo podéis hacer como aquí ¿Vale? El labio que lleve es esto ¿Vale Natalia? La barbilla de que lleve Es su labio A ver cómo le sale este beso Nena Yo tengo un filete aquí Uy Y otro aquí ¿Entonces qué? ¿Juntamos nuestros filetes? ¿Ale? Si tú quieres ¿Qué ha pasado? ¡Qué raro! ¡Me voy corriendo! ¡Uy! 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 ¿Os imagináis que después de que yo termine con Natalia Si terminamos algún día aquí ¿Y Natalia son novios? Bueno Bueno A ver Sabrás Sabes cómo la tratas Claro A ver que eso nunca va a pasar Sabéis Porque los panas somos lo primero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! Me da igual Si me quiero ir con Guillebe Me voy a ir ¿Eso es verdad, Guillebe? No, tío Los panas somos los panas ¡Sí! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Pero voy a elegir el siguiente beso con harta Beso de perdón ¿Cómo que beso de perdón? Pues que te tengo que perdonar porque siempre la cagas Voy a ser el más humillado de este vídeo ¡Me cago de leche! ¡Qué picado! ¡Joder! ¡Olé, olé, olé! ¿Qué te pasa, Natalia? Pues nada, que estoy cabreada con harta ¿Es que qué te ha hecho? Pues lo de siempre es que me chincha Y le gusta chincharme Y como sabe que me enfado rápido Pues me gusta chincharme Creo que está jugando al básquet Es que siempre está jugando al básquet Y nunca, nunca, nunca me hace caso Tranquila, que yo voy a hablar con él ¡Olé, olé! ¡Harta, harta, harta, harta! ¿Qué quieres? Pues que Natalia está súper enfada contigo ¿Por qué va a estar enfada conmigo? Porque estás todo el día jugando al básquet Y no haces caso Es que me gusta mucho el básquet ¡Fíjate! ¡Guau! ¿Cómo has hecho eso? Hermanito, ya te he dicho Soy un maldito profesional El caso es que tú no me estás enfadada Y que vayas a por ella ¡Ay, por Dios! Voy a tener que ir a hablar con Natalia Parece que está súper enfadada Ni me hables Pero yo no te he dicho nada, Natalia Ese es el problema Que no me haces caso Nunca me haces nada Estaba jugando al baloncesto Y ya está Pídame perdón Vale, Natalia Lo siento Te pido perdón ¿Qué es lo que quieres a cambio? Quiero un besito Vale, Natalia Pues nos vamos a dar un besito de perdón Vale Perdón, vale Vale Lo siento De verdad De amor y de amor y de la pasión Y de la pasión Eh, Francia no es una ciudad, Natalia Ay, perdón Pues como en París cuando fuimos a la ciudad del amor Pues allí se dan besos con pasión Y pues las... se tocan ¿Queremos quedarnos un beso con lengua? Sí Sí Cabales Estamos muy, creo que muy ¡Fastidiados! ¡Me encanta! ¡Ole fue, madame! Te he llevado a tu refil ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Te puedo regalar un croissant bensima Y por eso y nuestras familias nos merecemos dar un beso Sí ¿Sí? Un beso Un beso Con pasión Con pasión y con lengua Con pasión Ay, qué bonito Qué bonito, tío, de verdad Que te la has llevado a París Estás liado con ella Qué bonito todo Ay, madre mía, de amor hermoso, chicos Es que me da muchísima vergüenza hacer esto enfrente de la cámara, tío Es que es demasiado, tío Es que así no es en la vida real, ¿sabes? Y eso me molesta Pues tío, a veces tienes que ser cariñoso con estas personas Uh-huh Presta Nota A lo que te dice Guille B A ver, a ver, a ver Cabales Vamos a elegir el último beso del vídeo A ver cuál es Guille B Lo vas a elegir tú Lo voy a elegir Y es que encima voy a elegir el mejor beso que queda Así que 3, 2, 1 Tenemos este Ojo Tenemos este Ojo, atentos Lo decimos Lo decimos Beso de cerdo ¿Cómo que beso de cerdo? Vamos a intentar hacer un beso de cerdo pero al 100% real Y nada más, espero que os haya encantado este pedazo de tipos de besos Mira, nos está espiando, esto es una javiota Así que nada, si queréis una segunda parte y os ha gustado mucho el vídeo No olvidéis dejaros 20.000 pedazos de like Y repetimos este vídeo con otro tipo de besos Vídeo aquí cada sábado a las 3.40 Suscribiros al canal Yo soy Arta, espero que os haya encantado Y como siempre digo Vive al máximo Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!